Primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde, Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Todos aquellos que cruzan la línea de meta sin ser atrapados en cinco minutos, pasan esta ronda. Hablan en serio. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Jugaremos, muévete, Luz Verde. Poco va, con chiquillas, vengan. Poco va, con chiquillas, vengan. Serán eliminados. ¡Gracias! Gracias por ver el video